bienvenidos amigos de la defensa estas son las principales noticias de hoy se adelantó navidad el ministro de defensa luis lara confirmó la compra de un radar de la empresa española indra para controlar el espacio aéreo el nuevo radar se prevé que llegará a finales del 2024 otro día otra injusticia el tribunal de garantías penales declaró inocente a 17 policías que fueron procesados por el delito de tortura como grave violación a los derechos humanos contra las personas privadas de la libertad en la cárcel del turi en cuenca el 31 de mayo de 2016 lobos capturados capturaron a cinco presuntos miembros de la banda delincuencial los lobos en la tacunga cotopaxi de acuerdo a la policía nacional los sujetos fueron detenidos en un operativo de inteligencia